Suscríbete a nuestro boletín El gesto espontáneo de un niño durante una propuesta matrimonial ha revolucionado las redes. El pobre pequeño de tres años tenía que ir al baño y no se pudo aguantar, a costa de los novios que estaban a su lado a Lisa Anter, de 27 años, vivía un momento muy especial a. Su novio Kevin PRZY Tula le estaba pidiendo la mano el pasado sábado para que se unieran en matrimonio, de pronto, sucedió lo inesperado, según People. El hijo de Anter, Owen, decidió ir al baño en plena propuesta. Mientras, la hija de Kevin, de 11 años, estaba grabando el momento cuando se escucha decir al pequeño, voy a hacer pipí. La jovencita siguió filmando, pero no podía contener la risa por lo sucedido. El momento fue tan espontáneo que los novios no se dieron cuenta, la pareja estaba tan envuelta en el romanticismo de momento que no sintieron ni vieron nada. Al principio del video, Owen, dice, voy a hacer pipí. Pero, honestamente, nosotros no lo escuchamos decir esto hasta que vimos el video después, expresó a People Anter, quien reside en la ciudad de Bay City, Michigan. La joven madre explicó que el niño había empezado a aprender a ir al baño hacía solo un mes y aún no entiende bien que no puede hacer en lugares públicos. Al parecer, por eso tuvo ese gesto tan natural. En el video se puede ver que Owen le informó a su madre lo que haría y tranquilamente hizo su necesidad biológica. El video ha causado furor en las redes sociales por el gesto de Owen y la concentración y el amor que se profesaron, su madre y su novio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!